7 en punto de la mañana hora de Venezuela. Bueno, una industria no cabe en dos maletas, no cabe en un container. Quien tiene una responsabilidad, incluso muchas veces en una secuencia, en una sucesión generacional de hasta dos, tres y más generaciones, no puede decir de un día a otro me voy, no es tan fácil. Y a mí me conmueve realmente todo lo que tenga que ver con la presencia de la industria en Venezuela. Me complace recibir a Luigi Pizella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Y feliz día para todos y feliz viernes y a este inicio de semana que todos lo aprovechemos. Y día de la secretaria, además. Adicional. Así es, así es. Las que siempre nos acompañan y están con nosotros en los momentos buenos, en los momentos malos, y que dependemos de ellas, ¿sabes? Y te comprenden. Muchísimo. Te ayudan. Pasamos a veces mucho más tiempo con ellas que en nuestras casas. Sí, señor. Luigi, por supuesto queremos hablar del tema de todo este proceso de reapertura de frontera, donde la industria venezolana, como la colombiana, son voces infaltables, determinantes. Pero antes yo quiero que analicemos la situación de la industria actual. Hay mucha gente que alude los bodegones, las burbujas, los enchufados, o un pequeño porcentaje que es el que verdaderamente tiene gran capacidad de consumo en el país. Y hay una, entre comillas, competencia, tú la describirás, entre lo que se hace aquí y lo que llega desde el exterior. Insumos y productos terminados. ¿Qué momento está viviendo Venezuela industrialmente hoy? Mira, Eduardo, venimos de una recuperándonos o produciendo un poco más y vendiendo un poco más en los últimos seis trimestres, de manera consecutiva, de que si estamos recuperados, no, estamos trabajando, de acuerdo a las últimas encuestas, aproximadamente un 31% de la capacidad instalada. Países como Colombia y Brasil trabajan un 80-82% de su capacidad instalada. Evidentemente esto demuestra que tenemos cierta ineficiencia. Todavía entran productos importados donde no pagan a hacer, se viene disminuyendo, y eso poco a poco ha venido cediendo, pero es una realidad. Tenemos adicionalmente a esto algunos correctivos que hacer en materia cambiaria y rezago en la tasa cambiaria que evidentemente hace más competitivos los productos extranjeros. Tenemos problemas de financiamiento, aunque venimos este crecimiento financiando la fuerza de pulmón, es decir, un 53% lo financia sus accionistas y apenas un 24% va a la banca. Los servicios públicos, hay algunas deficiencias todavía, se vienen corrigiendo, pero en principio, a pesar de todo esto, vamos con la parte positiva, todavía hay industrias en el país, las que nos hemos mantenido. Seguimos compitiendo con los productos importados, a pesar de no tener las mismas condiciones que en sus países, pero aquí estamos, seguimos compitiendo, nuestros productos están en los anaqueles y hemos demostrado que sí podemos, a pesar de todas las adversidades. Repíteme, si es que lo dijiste, y disculpa, porque tú ponías el ejemplo del 80-85% de ocupación de capacidad que tiene la industria en Colombia. En el caso nuestro, ¿en qué porcentaje estamos activados? 31% aproximadamente, pero venimos de un 19% en el año 2020, es decir, venimos creciendo de manera sostenida. Y para el cierre de este año, también estimamos que vamos a crecer aproximadamente un 10% a nivel de PIB industrial, estaremos alrededor de ello. Y no existe ninguna duda del por qué no sostener este crecimiento en Venezuela. Tenemos que ir solucionando estos problemas. El primero que tenemos es el poder adquisitivo de la gente, en donde también hemos hecho un esfuerzo, se viene recuperando, y las remuneraciones están hechas en dólares o a la tasa cambiaria vigente para ese momento. Pero para que esto se siga recuperando, tiene que haber producción nacional y productividad. Eso es sinónimo de incremento en los ingresos de nuestros trabajadores y la recuperación también de los niveles de empleo. Esto va de la mano con lo que te estoy diciendo. No van separados. En algunos momentos tú has hecho referencia al contrabando. Venimos en un proceso de pandemia. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? ¿Qué hay que atender? Parte de lo que es esta apertura con Colombia. Quizás vamos a entrar en una situación de desventaja con ellos. Y no es una realidad. Hoy por hoy, el intercambio al mes de agosto aproximadamente estaba alrededor de unos 400 millones de dólares. 350 es exportación de Colombia para Venezuela. Y la diferencia a nosotros, es decir, 90 a 10. Esa es una realidad. De que están en mejor situación a nivel de competitividad, sí. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nos puede traer? En primer lugar, la formalidad en este intercambio binacional. Porque no es ningún secreto que nosotros vemos, y te voy a dar varios ejemplos, refrescos hechos en Colombia de marcas notorias que no podrían entrar. Vemos marcas de chocolate que tampoco podrían entrar porque se producen en el país. Evidentemente, cuando tú tienes una licencia de utilización o de producción de algún producto internacional, nada más lo puedes hacer en el país. Y si se fuese a exportar, pues necesita una permisología. Adicionalmente a ello, hay algunos productos de alimento que no gozan con la permisología a nivel sanitaria. Y todo esto, en primer lugar, a pesar, como lo dije anteriormente, de estar en una situación de desventaja, pues nos vamos a ir beneficiando de la formalidad en los productos que vengan entrando. Del resto, ¿qué vamos a hacer desde Conindustria? Bueno, determinar cuáles son esos focos, dónde podemos exportar hacia Colombia, qué nos hace falta, qué tenemos que revisar. Y hemos dicho muchísimo lo del convenio comercial, parcial, número 28, que debe revisarse y actualizarse. Y adicionalmente a ello, Eduardo, la parte positiva es que pasa, si es una integración como tal y se maneja como tal de ambos países, pues pasamos a tener un mercado no de 28 millones de habitantes, sino de 75 millones de habitantes. Nuestras economías fueron complementarias. Y si se ve de que tenemos que nivelar esa balanza, porque a Colombia tampoco le interesa de que quede 90 a 10, si ellos nos quieren vender, pues nosotros tenemos que comprar y viceversa. Tenemos que venderles a ellos y comprar, complementarnos, aumentar la capacidad instalada para competir de una manera más igualitaria y que nos veamos identificados en esta integración. Y lo que te puedo decir con propiedad y con reuniones, antes incluso de la apertura con Germán Umaña, que es el ministro de Industria, Comercio y Turismo, existe la voluntad de parte de ambos gobiernos de revisar estos acuerdos de manera tal de ir nivelando paulatinamente, progresivamente, el intercambio binacional con Colombia. Oye, puede ser noticia, como tantos otros datos que estás revelando en esta conversación, el contenido de ese convenio. ¿Podrías hablarnos un poquito? Y también para que lo entiendan, porque lo decimos y la gente no sabe de qué quiere decir esto. Ambos países, cuando hay la apertura de fronteras o hay una integración entre dos países, determinan qué productos pueden intercambiarse sin pagar arancel. En este convenio existen unos 4.400 productos aproximadamente que ambos países, porque eso lo deciden los países, no el sector industrial, pueden entrar y complementarse. Pero este data de hace un tiempo y Venezuela es otra hoy por hoy y Colombia también. Entonces hay que adecuarlo a las realidades actuales. Te voy a poner dos ejemplos para que vean por qué hay que cambiarlo o revisarlo. Por ejemplo, de Colombia para Venezuela pueden venir no solo leche, sino todos los derivados sin pagar arancel. Pero si yo hoy quiero mandar productos, lácteos, queso, mantequilla, etc., sí tengo que pagar impuestos para entrar allá. Y el impuesto es 50% menos un deducible del 6%. Es decir, encareces el producto. Quizás para aquel entonces eso valía. Hoy no. También hemos determinado, Eduardo, que para nosotros es fundamental para ir emparejando esto, qué productos está comprando Colombia. Y hemos determinado que Colombia está importando alrededor de unos 8.400 millones de dólares de esos productos, 200 millones es queso y viene de Estados Unidos. Bueno, es una oportunidad y no le va a afectar a Colombia. Vamos a ofrecerte el nuestro. Exacto, te vamos a ofrecerte el nuestro. Ah, que tenemos que ser competitivos, por supuesto. No nos va a comprar productos más costosos. De que tenemos que entrar con normas no solo de calidad, sino de higiene. También vamos a ir adecuando. La formalización que tú decías. Exacto, y entonces también en esto tiene que haber reciprocidad. Si tú me estás pidiendo para yo llevar un producto para allá, X permiso sanitario, bueno, entonces ahí es donde vamos y decimos nosotros vamos a ir en condiciones igualitarias. Yo también te lo pido acá y viceversa. Eso es lo que una integración está planteada de esa manera. No solo este convenio, el convenio comercial parcial número 28, establece lo que puede entrar directamente, sino también determina qué productos son sensibles, Eduardo, y la gente que nos escucha. Es decir, si yo tengo una producción y estoy abasteciendo el mercado nacional y tengo una capacidad ociosa todavía, ¿qué puedo hacerla? Yo puedo determinar que un producto es susceptible y que no venga por los momentos porque me haría daño. De eso se trata ese convenio. Esto lo discuten como te lo estoy diciendo los países. Nosotros estaríamos en un cuarto de al lado, así se llama, en donde nos van preguntando, ¿cómo te parece este producto? Esto no va a ser inmediato. Ese convenio está vigente. Es decir, esta apertura se va a hacer como ya está. De aquí en adelante depende de todos nosotros. Depende de los gobiernos, depende de los industriales, de manera tal de que este acuerdo se haga con las condiciones actuales y que ambos nos beneficiemos de esta integración. Formalidad, equidad, integración, reciprocidad y complementariedad. Si esto se cumple, como te lo estoy diciendo, hay una oportunidad. Adicionalmente a ello, Eduardo, te pongo un ejemplo de complementariedad y el tema del financiamiento, que bien nos hace falta, hemos estado... Luigi, disculpa, porque mira, no hay pérdida en todo lo que estás diciendo. Entonces ese ejemplo de complementariedad y financiamiento lo dejamos para el regreso, además de otros análisis. Porque tú estás describiendo una Venezuela que los venezolanos tenemos que conocer, porque Venezuela no es solamente el petróleo y su renta. Es parte de nuestra identidad saber cuáles son nuestras eficiencias, cuáles son nuestras potencialidades, cuál es nuestra industria. Porque eso está ligado, como tú lo has dicho, a nuestra verdadera capacidad de progreso, de generación de empleo, de recuperar la moneda y tantas otras cosas saludables a los venezolanos. Amigos, es Luigi Pizela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales y con Industria. Venimos con la complementariedad, el financiamiento y el ejemplo que querías compartir. No se muevan de allí. 7.15 minutos, hora de Venezuela. Estamos con Luigi Pizela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales y con Industria. En este tema de la reapertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela, querías poner un ejemplo de complementariedad. Hablabas también del financiamiento. Sí, tal cual. Te cuento, fíjate que hace muchos años nosotros enviamos electricidad a Cúcuta. Bueno, esas instalaciones quedaron ahí. Ahora se habla de hacerlo al revés, que por qué no nos mandan ellos la electricidad y aprovechar el tendido que está allí. Pero por otro lado, está la parte gasífera. También se iniciaron unos gasoductos que no se concluyeron o puede ser que no estén en buen estado. No obstante, también existe la posibilidad de enviar gas por el estado de Zulia. Ahora bien, eso requiere dinero porque tienes que crear las condiciones para poderlo hacer. Y está la CAF y en varias conversaciones que hemos tenido, ellos han dicho que están interesados en aportar una gran cantidad de dinero a la integración. ¿Qué es lo que nosotros le hemos pedido? Bueno, que ese aporte no es un aporte, son préstamos, ¿no? Eso hay que pagarlo. Que sea de manera equitativa, de manera tal de que la balanza la mantengan ellos en cuanto a ese financiamiento. Y ellos ven con buenos ojos por darte un ejemplo. Bueno, este proyecto gasífero, ¿no? Bueno, ¿qué hay que desarrollarlo? Claro, hay que desarrollarlo. Pero también, de los que estuvimos conversando allí, ellos están interesados en financiar cualquier proyecto a nivel educativo porque tenemos que rescatar la parte profesional que perdimos durante tantos años con la inmigración de profesionales. Después de ello está la parte turística, Eduardo. Es un potencial enorme que nosotros tenemos allí. Fíjate que aparte de esta parte de turismo, el hecho de abrir los vuelos otra vez, las conexiones, ya nos va a traer beneficio, no solo en trasladarte a Bogotá o viceversa, sino puedes ir a hacer turismo a la isla de Margarita, por darte un ejemplo, porque históricamente los mayores turistas eran colombianos. Ese era el porcentaje más alto que nosotros teníamos. Y también, en conversaciones con la CAP, bueno, están interesados en aportar o hacer préstamos a nivel de infraestructura para el país. ¿Esto es malo o es bueno? Es positivo. Entonces, si todos le buscamos la vuelta y fíjate que iniciamos diciendo que no estábamos preparados o que la competitividad estaba a favor de Colombia, pero mira todas las cosas que pueden devenir de una situación. Entonces, desde el sector industrial, algunos lo ven como una ventaja, algunos lo ven con preocupación. Lo cierto es que es un reto. Lo cierto es que es un reto que nosotros podemos sacarle partido a ellos. Entonces, bueno, en eso andábamos, Eduardo, buscándole todas las partes positivas, buscando a ver cómo volteamos esto. Y como te decía fuera del programa, nosotros somos uno. Yo digo que Venezuela es el mejor país del mundo y me lo creo de verdad. Pero tenemos un potencial enorme en todos los sectores. Y si poco a poco vamos recuperando esto, diversificamos nuestra economía, Eduardo. No dependemos del petróleo. Es decir, ojalá y vengan las empresas transnacionales y saquen un millón de barriles diarios adicionales. Pero no depender de ello y que no se subsidie la economía, sino que de verdad lo invertamos para industrializar al país, diversificarnos y poder exportar, poder producir lo que nosotros nos comemos, poder generar empleo y olvidarnos de esa Venezuela rentista que tanto daño nos hizo, Eduardo. Porque cada vez que subían los precios del petróleo nos emborrachábamos y cuando bajaban los precios del petróleo nos quedaba la resaca y ya no teníamos las industrias, todo el subsidio desaparecía y arrancábamos debajo. Qué interesante, qué acertada metáfora, mi amigo. El emborrachamiento y el ratón. Así es. Después de la subida y la bajada de la renta petrolera, ¿no? Ahora, fíjate, Luigi, no sé si es una estadística que tú manejes constantemente o, mi pregunta va a requerir que veas el asunto desde otro ángulo, pero, ¿en qué porcentaje han cerrado las industrias en Venezuela? Eduardo, desde hace mucho tiempo la cifra se mantiene. Nosotros tenemos, estamos levantando una información ahorita para hacer nuestra encuesta de manera cuantitativa, porque la hacíamos cualitativa. Ahí nos va a determinar exactamente en qué situación estamos. Lo que te quiero decir, desde hace muchos años para acá, las empresas que están se quedaron. Lo que se han es reducido, se han acomodado. Si tenías varias plantas, pues estás trabajando con una y esa quizás está siendo de manera más eficiente. Que no estamos en el mejor de los momentos, sí, pero vamos creciendo. Entonces, esa estadística se mantiene y lo que queremos es que se fortalezcan y posteriormente, poco a poco, enderezando todos los que tenemos, que nos hace ser menos competitivos, como es el caso de los impuestos. Pero fíjate que también vienen leyes atendiendo a nuestros requerimientos, como es esta ley de armonización estadual y municipal. Porque todos estos impuestos que nosotros tenemos ocasionan dos problemas. En primer lugar, te empujan a la informalidad y en tercer lugar, hacen que los productos aumenten de precio, porque esos impuestos son trasladados a los productos. Por eso la palabra armonía, ¿no? Claro, es armonía y es muy importante. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que los alcaldes también recauden, Eduardo. Claro. Porque si no, no, no va a funcionar. Los servicios tienen que funcionar y los alcaldes, eso que les ingresa a ellos lo retribuyen a la población. Pero también nosotros tenemos que sentirnos cómodos pagándolos. O sea, aquí cabemos todos. Lo que tenemos es que armonizar, como tú lo acabas de decir. Esa palabra es tan importante y porque, como te decía, por un momento de tiempo, esta época rentista se acabó y ahora el país tiene que vivir de sus ingresos producidos en parte por los impuestos. O sea, nosotros hemos dicho que vamos a contribuir a que se cree una cultura tributaria, pero que esta carga sea llevadera. Y no que apenas el 20% de las industrias o de las empresas sean los que generen el 80% de los ingresos. Nosotros queremos que estos tributos se paguen, pero por la ampliación de la base tributaria de mayores contribuyentes y por actividad económica. Eso es lo positivo del país. Diversificado, en la misma medida que producimos más, todos nos beneficiamos desde el trabajador, en primer lugar, las empresas, el Estado, y hacer un nuevo país no dependiente de ninguna renta. Luis, y dos puntos en esta pregunta. Uno, se da el hecho, hay casos de industrias que hayan estado cerradas recientemente y que han decidido abrir. Y el segundo punto es la pregunta. Este reverdecer, entre comillas, que vemos en algunos aspectos de la actividad comercial, que además es muy valiente, porque aquí no todo el que levanta una Santa María es enchupado, está en algo raro. Y como tanto digo, tampoco es un jamón abrir un comercio y que llegue la clientela, porque aquí el consumo todavía está muy limitado. Hay una gran cantidad de comercios que están abiertos, pero vacíos. Pero te pregunto, este reverdecer que uno ha visto en la actividad comercial, ¿le ha aportado una oxigenación en alguna medida a la industria? Fíjate que son dos puntos. Sí, en principio hay empresas que han estado allí y han abierto, que es lo que nos falta todavía, Eduardo, es recuperar el consumo. Pero para recuperar el consumo necesitamos el crédito. Todavía el crédito está muy limitado, porque por más que tú quieras a veces abrir un negocio que cerraste, es complicado. Te refieres al crédito al consumidor, el que te va a comprar. Claro, es que todo va ligado. No hay ninguna medida individualmente que nos haga crecer enormemente, hay que aplicarlas todas. Entonces hay un problema que todavía no hemos solucionado y es el tema inflacionario, que ha venido, de verdad que se ha venido reduciendo y en ello hay que reconocerlo, porque el déficit fiscal se ha venido reduciendo, pero no está corregido en su totalidad. Por darte un ejemplo, el año pasado cerramos con 686% de inflación, este año posiblemente terminemos un quinto, un cuarto. Hay que ver en este trimestre qué es lo que viene, pero se va corrigiendo. Y a la misma medida que se corrija la inflación, que es el gran problema que tenemos, se vaya oxigenando el crédito, pero no solo el crédito para la empresa, que es importante, sino para el consumidor. Entonces tiene que irse dando un todo. ¿Qué es lo que nosotros hemos sugerido? En primer lugar, bueno, este encaje legal que está ahorita en 73% y lo reduciendo, pero a su vez nosotros hemos dicho que esos 1.200 millones de dólares que hay en la banca hoy, en dólares, se permita transar con ella, es decir, que la banca intermedie y que también se vaya el crédito, pero en dólares. Si bien nosotros también queremos que la moneda, y es la moneda de curso legal, es el bolívar, por ahora necesitamos todavía apalancarnos con ello, la economía no está sana todavía. Y que claro, que esos préstamos, ese financiamiento vaya al destino por el cual fue requerido, que no se vaya a otro asunto. Tal cual, es que si lo das en dólares, ¿para dónde se va a ir? Es ahí donde te quiero decir. No tienes por qué indexarlo, porque tú a indexarlo en bolívares, que es como se da ahora, está permitido prestar un 10% de esos 1.200 millones que están ahí, Eduardo. ¿Qué sucede? Que el banco tiene que cambiarlo en bolívares y te lo da en bolívares a la tasa cambiaria. Posteriormente tú, cuando lo vas a regresar al banco, se lo vas a regresar en bolívares. Él tiene otra vez que convertirlo en dólares, porque esos son mis ahorros, los ahorros tuyos, los ahorros de las personas que nos están viendo, y él tiene un riesgo cambiario en ese momento, y esa ineficiencia te la tiene que trasladar. Si él lo prestase en dólares, bueno, no hay riesgo cambiario. Entonces, evidentemente sí, tendríamos una economía por ahora, hasta que no la recuperemos en su totalidad, con dos monedas. Pero es sano, lo podrías hacer, dinamizarías un poco la parte crediticia, y posteriormente nos iríamos, cuando ya el país ya haya controlado todo esto, bueno, evidentemente afianzar lo que es el bolívar. Bueno, Luigi, te agradezco muchísimo. Siempre bienvenido. Gracias a ti, Eduardo. Siempre es un placer conversar contigo y vernos y coincidir en muchos sitios, y ver qué potencial enorme tiene este país. En estos días coincidimos en una locación hermosa y una acústica que me impresionó. Está aquí cerca y no sabíamos que existía. Un descubrimiento, un tesoro escondido aquí mismo en Caracas. Y por qué no, por qué decirlo, es la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela, Valga la Cuña, es un sitio hermosísimo. Increíble. Construido en 1928, increíble. Luigi Pizela, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Volveremos.